Sean bienvenidos a este nuevo video en cual Un mini web en cual no pudo completar revs en ocasiones que es muy dificil Lejos no esta tan lejos Hola, no creo que el test Es que tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo TENGO MIEDO Ay, ostia Ostia tío No, que mierda No puedo, empezando el mini web y no puedo pasar esto Voy a usar el paracaídos Ay, si puedo, si puedo, si puedo Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Se mau, si se puede, si mau Si mau, si mau Si, si cabe Si, si lo hice Te toca, si Si mau, si mau, si mau Si mau, si mau, si mau, si mau, tu puedes Si mau, si mau, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, tu puedes, falta Falta, 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 falta TE POR LA FUERA UUUUH LE SISISTE YO. NOO, ES QUE PIERDA OK, AKI, QUE HACEMOS? Ah, aqui Vamos, vamos, vamos ¿QUÉ SACA DE ESTO? ¿Que te acabe esto? ¿Que te acabe esto? Esto es super difícil ¡Loco! Nosotros lo podemos Nosotros lo podemos No No podemos Salta Que sad Utilizando Caca dios mio Demonio Por un demonio es lo que faltaba Vamos dale Puta no te suicides cabrón No hagas nada Respawn Tienes que respawn Ok mira mira Saltar Abrir la delta Y Tienes que Encontrar el flequito Puedo, yo puedo Vamos Neon Uff Intente Loco no saltes Ah 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 Intente 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 Ya Ya pasaste Ooooo Que cagada Ay Dios mio Aquí Aqui no acaba la cosa ya 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 no se has pasado no se has pasado no se has pasado vaya saltamos se has pasado aun asi no te pases Nico te pasas te pasas Nico te pasas Nico te pasas te pasas te pasas tuda de Nico te pasas ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí. ¿Qué hago? ¡Cierra un pariente! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Uff! ¡Ese cuadro está muy pegado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cómo llegaste ahí, gü? No sé cuántos minutos llevamos acá, pero es bastante loco. Yo diría que bastante, men. ¡Muy bien! 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 Esto hay que jugarlo con... ...con Fernande y Andrés. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás grabando todavía? ¡Sí, loco! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldición! ¡Demonio! ¡Maldición! ¡Loco! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Tú lo demonios que par謝謝! ¡Qué mierda! ¡P***! ¡Suscríbete!